Bebé, sabes que yo a ti te extraño Pero buscarte me hace daño Si tú no sientes lo mismo Ya sé que tú vives comentando Que el amor no es necesario Pero para qué mentirnos Sufrimos de lo mismo De amores prohibidos Si somos infelices los dos ¿Por qué no lo intentamos tú y yo? Sufrimos de lo mismo De amores prohibidos Y si el pasado no funcionó Lo arreglamos mientras hacemos el amor Decir que tú no tienes ganas Sería tirarle piedras a la luna Sería decir que yo no toqué a ninguna Y que mis labios solo buscaban una Tú ya te dueñaste de mi vida Fuiste con otro y eso siempre la escondía Yo no te culpo, también hice de la mía Estaba con otra pero a mi mente volvía Y siempre dicen no pero si no pero si Siempre vuelve y termina aquí encima de mí Te muevas solita en tu cama No dudas si enseguida me llamas Y siempre dicen no pero si no pero si Siempre vuelve y termina aquí encima de mí Sabes que hago falta en tu cama No dudas si enseguida me llamas Sufrimos de lo mismo De amores prohibidos Si somos infelices los dos ¿Por qué no lo intentamos tú y yo? Sufrimos de lo mismo De amores prohibidos Y si el pasado no funcionó Lo arreglamos mientras hacemos el amor Y por la noche tú me llamas pa' recordar Solo conmigo tienes tiempo pa' jugar Sé que te gusta todo lo que te hacía Y si tu cama hablara no lo negaría Y siempre dicen no pero si no pero si Siempre vuelve y termina aquí encima de mí Te muevas solita en tu cama No dudas si enseguida me llamas Y siempre dicen no pero si no pero si Siempre vuelve y termina aquí encima de mí Sabes que hago falta en tu cama No dudas si enseguida me llamas Sufrimos de lo mismo De amores prohibidos Si somos infelices los dos ¿Por qué no lo intentamos tú y yo? Sufrimos de lo mismo De amores prohibidos Y si el pasado no funcionó Lo arreglamos mientras hacemos el amor Yeah De as De as De as Que es yo beat Magic My girl ¡Cortel! ¡Excelente! ¡Bien! 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 Muchas gracias Fue bonito trabajar contigo Super, me encantó Y la fiesta no termina Yo tengo como una fiesta con mis amigos Si quieres ir o algo ¡Ay, vamos! No, 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 no Gracias.